¡Suscríbete al canal! El tiempo será soleado especialmente para el domingo, mientras entre el viernes y el sábado tendremos un poquito de variabilidad en el norte y en Toscana por el pasaje de corrientes de aire húmedo. Vamos a ver las temperaturas máximas en Milán, por ejemplo, para el domingo tendremos temperaturas máximas que no superarán los 13 grados centígrados. El clima será más templado en el centro y también en el sur de la península con temperaturas hasta los 18 grados centígrados, por ejemplo, en Roma y así también en Palermo. Gracias por su atención, es todo para hoy. Y para saber cómo será el tiempo en los próximos días, consulte nuestra aplicación.